El maestro Rogero González es el director de escultura del CEJAN, quien en la representación del maestro Sergio Eugenio García Pérez hará entrega de seis reconocimientos a personalidades de este grupo por su destacada trayectoria artística como exponentes de la danza folclórica mexicana, por su amistad e incondicional apoyo al ballet metal titán desde su creación y por su especial participación en el programa Novias de México de Ticla y Arit 31 de julio de 2009 y vino el maestro Sergio Eugenio García Pérez, directora final del CEJAN. Así que llamo en primer término a Óscar Iván Acosta Vázquez para que, colgados, por el tribunal de ustedes y por su aplauso, reciban este reconocimiento. Se está cambiando, se está cambiando. Así que, cuántas, cuántas actividades que ustedes han disfrutado, que además que ustedes han sentido orgullosos porque saben que en Taiwán, que en Europa, Asia, Europa, África y en toda América han estado presentes ellos. Así que, adelante, Óscar Iván Acosta Vázquez. Muchas felicidades. Hace el entrega el maestro Roqueo. Y llamamos ahora a Mario Alberto Pérez López. No te vayas. Vamos presentando a todo el equipo completo. Mario Alberto Pérez López. Está también en este proceso del que sigue, entonces, la función tiene que continuar. Marisol García Flores. Adelante, Marisol, por favor. Marisol, vamos a ver por qué llegan tan tarde. Marisol García Flores. Marisol García Flores. Adelante, Marisol García Flores. Marisol García Flores. Marisol García Flores. Y dirían todos ustedes, yo los vi, jovencitos, delgados, esbelos. Marisol García Flores. Marisol García Flores. Son pie fundamental de este ballet. Al igual que el maestro Roqueo. No sé si ya está listo Mario Alberto. Si no, vaya entonces el aplauso de todos ustedes para este pie fundacional del ballet colórico, mes, capitán, danza y cultura. Muchas gracias, muchas gracias, muchas felicidades. Y sigamos adelante. La novia mestiza, todos ustedes, ya meten a disfrutar a Nayarit. Con la visión de los mestizos nayaritas que preparan sus bodas llenas de colorido como los conocemos. Mucha comida, mucho trago, ¿verdad cierto? ¿A poco los nayaritas somos así? Pero también con muchos deseos de mostrar habilidades, capacidades y creo que todo eso lo tenemos en este magnífico cuadro que a continuación mostramos de la bona mestiza Nayarita. Con ustedes el ballet, por clórico, mes, capitán, danza y arte.